Música ¿Estás muerto mi cara? No lo tienes, no lo tienes Lo mataron Ahí lo está sentido mami Ahí lo mataron el loco Ya se fue Lo mataron Yo estaba con alguien Lo mataron a los tiros ¿Qué mataron a los tiros? Ya se que está ahí parado Esta es que pone un policía No, yo lo hago Yo lo hago Si, este tiene ratos Ahí está ahí parado No, pero los que están entrando son discrepanos. Amaril. Amaril. Amaril.